¡Cosa de la Olímpica! ¡Cosa de la Olímpica! Y yo te espero el viento Y te sigo la corriente Pero yo no soy fácil, fácil Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu amante, soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje, pero no Hoy me voy a enamorar No me importa que me dara Haremos una locura